Este nuevo hackathon tiene un perfil muy interesante a partir de vinculaciones que tienen bastante tiempo con la región del Véneto. Se presentó la propuesta al gobierno de aquella región de Italia y se logró también un cofinanciamiento de la actividad. En ese sentido vamos a tener la posibilidad de tener un hackathon en donde básicamente es un esquema de innovación abierta donde equipos heterogéneos conformados por profesionales o estudiantes de distintos ámbitos abordan problemáticas y proponen propuestas de solución, soluciones innovadoras a ese tipo de problemas. Los ejes problemáticos de este año son las energías renovables, la infraestructura urbana sustentable y el ambiente y el reciclado. Dentro de esos ejes temáticos van a estar definidos los problemas que van a ser aquellos que van a elegir los equipos que se inscriban para proponer sus ideas. ¿Quiénes pueden participar de esta actividad? Es una actividad completamente abierta. Pueden participar estudiantes, graduados, incluso de escuelas secundarias. Los equipos pueden estar formados entre 2 y 10 personas. En el momento en el que se inicia el hackathon, que es el día 16 de diciembre, se dan a conocer los problemas. Allí, de todos los problemas que hay disponibles, cada equipo elige uno y tiene 30 horas de trabajo para proponer su idea de solución de ese problema. ¿Y luego cómo se hace la selección de los ganadores luego de estas 30 horas de trabajo? Hay una comisión evaluadora que está integrada por profesionales de distintos perfiles que atiendan a la problemática vista desde distintos puntos de vista. Y hay criterios de evaluación ya predefinidos y allí se hace un orden de mérito. Y bueno, es también interesante la cantidad, hay un monto importante de premios para las propuestas más meritorias, con más de 150.000 pesos de premios. Pasando en limpio el tema de las fechas, se pueden inscribir hasta el 12 de diciembre los equipos. Se les va a asignar también un tutor y el hackathon dura 30 horas entre los días 16 y 17 de diciembre. Hay un periodo de dos días de evaluación de las propuestas y el día viernes 20 de diciembre se hace el acto de premiación. Y allí mismo, en ese momento, vamos a estar abriendo los sobres de las 10 propuestas más meritorias que van a tener también su premio. Muchas gracias.